¡Suscríbete al canal! ¡Hackeed! Bueno, fun tecnologia. ¡Hackeed! ¡Hostia! ¡Hauta! ¡Hauta! ¡Hackeed! Gaur gipuzkoako txoko... ...txikieder batera... ...gertu notu gran... ...bertako fauna eta flora... ...ezagut. ¡En! ...zer ikusi dud nire muturren parean... ...xori bateu, animalesa bitxera matumen da... ...ez da kitile xerlo hori adar ma... ...laamia bat da. ¡Guau! Baina si! ¡Sate eso ponek! ¡Laamia! ¡Hostiaz! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No lo hagas, es lo que pasa Es lo que pasa F1 por 4 Poxita, 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 poxita Poxita, poxita, poxita Poxita, poxita Eh, poxita, poxita ¿Nas ahí, eh? ¿Urtengo guato bien? ¿No es guato bien? Bueno, ahí Sin más, esto cañona Esto es lo que usted nos gusta, burguen Eh, es poxita, venga Igusiko, lais, tera, mar minuto, dan urtete guato bien Venga Y a ver, ven bien, buten soztaña Cristo miadria okidegi ahí Eso ofenditeko, baina, eh Sattzak bastante, oh, hambre sattzakela Senok, jota txarra, eh Zetxe senundu getaixo que no iei, oi, baina, eh Pfff Ojo, 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 ojo Xeixat, señok, desagarketakos Risa seuken, azkenen oizaki mitológico Señok Gaupaserua, eh? Ostia, gaupaserua, eh? Ojo, orionok Ostia Gaupaserua Orionok Ostia Mi cheneiak Ojo, 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 que la busca el mitológico personal Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojal ¡Ostia! ¡Abra tu te chaguar! ¡Aaaaaaah! ¡Mucho! ¡Ostia! ¡Puñate mi custodia!